¡Oh! 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 Su estilo y carisma, su estilo y carisma y la sencillez y los caracteriza ¡Ayy! Y en este 2014 se ha ganado ser ídolos en un poco méxico perfectados en la unión americana ¡Oh Dios, qué bonito! ¡Que venga el año pasando! ¡Que venga el año pasando! ¡Que venga el año pasado! 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 ¡Originalo de Cedral San Luis Potosí, México! ¡Una de grandes legendas musicales! ¡Ondo, om! ¡Ondo! ¡Ondo, om! ¡Presenta! ¡Aquí esta! ¡Inquietud norteña! ¡Inquietud norteña! ¡Inquietud norteña! ¡Vamos! 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 El judicio es muy despacio, le dicen por la declaración, alguien le haré su sueldo, le dicen que tranqui esta mano, ocho en sueldo en una fe, y estoy como se va. Pregúntame a mí la que pasa, no tenemos mucho dinero, con la que amamos con este amor, pero río fresco es lo bueno, también hay lo de la marca, y le doy algo, y hay dos de amor. A mí me lo he vestido, ahora mismo, de fe, ellos no les pospararon, ese pociera tan necesario, y con su suelo de chino, le salvaron un infierno. ¡Caieron seis policías, por las ganas de la mafia, de los seis son viciosos, pudieron evitar la batalla, en el merito que entendí, yo las tú, por abandonada! De las corridas, amigos, para todos ustedes, ¡Arregace!